Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Germán Rodríguez y en el día de hoy vamos a estar en una lectura holística en los campos del amor, la salud y el trabajo como siempre hacemos y todos los días. Vamos a viajar rápidamente a esa lectura, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, a suscribirse a nuestro canal de TikTok y a seguirnos en Instagram. Tienen todos los enlaces acá abajo. Así no se pierden ninguno de los videos y actualizaciones que estamos subiendo en todas nuestras redes sociales y también pueden entrar en nuestros videos de TikTok donde vamos a estar respondiendo las preguntas que tengan en vivo cuando hagamos esos videos, valga la redundancia. Así que también quería comentarles que hicimos un cambio en nuestras lecturas y ahora tenemos cartas oráculo, cartas oráculo las cuales por ejemplo les van a dar una piedra preciosa que lo va a poder acompañar y reforzar sus energías durante toda la semana además de una frase muy linda que vamos a hacer después de cada lectura de cada tema en cuestión. Así que vamos a barajar este sagrado mazo, quiero que conecten las energías con este mazo y para poder encontrar las respuestas que tanto queremos para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar con la lectura como siempre con el amor, vamos a comenzar con el amor. Vamos a sacar tres cartitas para el amor y tenemos cartas potentes, cartas potentes y quedan quedate acá conmigo que te las voy a explicar una por una, así que el ruido de mi gatita arañando el sillón está acá arriba, a ver Martita, arañando el sillón no me molesta mucho. Bueno, vamos a comenzar. El rey de espadas invertido. El rey de espadas invertido nos sugiere un desequilibrio, un desequilibrio en la comunicación y en el pensamiento de tus relaciones amorosas. Es posible que te vayas a enfrentar a conflictos, que te vayas a enfrentar a malentendidos debido a una comunicación poco clara, a una comunicación y una mentalidad cerrada. Tenés que practicar ya mismo una apertura, tenés que comprender la cabeza del que tenés enfrente, de la persona que te está acompañando, de tu ser querido, de tu ser amado. Nos abre la cabeza esta carta abriendo esta lectura con una apertura de mente que tenemos que tener hacia la persona que tenemos a nuestro lado. Bueno, tenemos a la sota de bastos, la cual nos trae un mensaje de pasión, un mensaje de acción en el amor. Esta carta nos invita a seguir nuestro corazón y a tomar iniciativa en tus relaciones o de tener bastante que ver bien con esta carta de acá, de tomar la iniciativa para comenzar a comunicarnos de una manera mucho más abierta. Esta carta nos dice que es momento de ser valiente, de ser audaz en la búsqueda de la... ¿Qué gatito tan precioso? Me está rayando todo el sillón, perdón. Y tenemos que ser valientes, tenemos que ser audaces en la búsqueda del amor y la conexión emocional. Y por último tenemos esta carta que asusta mucho, que asusta mucho, muchos lectores, muchos escuchantes, acá indican hoy, pero es el diablo. Es una carta que emerge recordándonos la importancia de librarnos de las cadenas del pasado. Es una carta de cambio, pero para tomar y forjar ese cambio necesitamos librarnos de las cadenas del pasado en el amor. Es una carta que nos sugiere que es posible que nos encontremos atrapados en patrones tóxicos o en dependencias emocionales que nos impiden alcanzar la verdadera felicidad en nuestras relaciones. Es un momento propicio para poder enfrentar nuestros peores miedos y liberarnos de las ataduras que nos están pidiendo crecer y evolucionar el amor. Solitar el pasado de una vez por todas, ¿sí? Vamos a culminar esta lectura del amor con una carta oráculo, con la primera piedra preciosa que tenemos para ti para esta semana. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. A ver, a ver qué piedra preciosa nos toca para el día de hoy. Y tenemos al citrino. Tenemos al citrino. Preocupaciones innecesarias. Libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar. Muy bien, es la primera carta oráculo que tenemos para esta lectura. Vamos a continuar con la economía, con el trabajo, como siempre hacemos la segunda lectura del tarot. Aquí tenemos tres cartas derechas. Tres cartas derechas bastante buenas, bastante buenas en lo que refiere su lectura como un buen presagio. Quédate conmigo que te las voy a explicar parte por parte. El dos de espadas, en posición normal, nos habla de la necesidad de tomar. Como si ya no fuera poco con esto de tomar ya esa iniciativa para poder expresarnos mejor. Tenemos que tomar decisiones difíciles en un futuro muy próximo. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles en el ámbito financiero. No vamos a encontrar en una encrucijada. Enfrentando dilemas que capaz requieren un enfoque cuidadoso. Un enfoque racional. Así que es momento ahora, viste, que tiene la cara tapada. Donde no está usando sus sentidos. Bueno, eso nos habla de confiar en nuestra intuición. Que tomemos decisiones con experiencia, con sabiduría y con discernimiento. Discerniendo bien lo que vamos a elegir. La carta del 10 de oros irradia abundancia. Es una carta que irradia prosperidad en el ámbito financiero. Es una carta que nos sugiere que estamos en camino hacia el éxito. Y la estabilidad financiera. Así que es momento. Tengo la gatita de nuevo acá. Mi amor. Comiéndome los cables. Vení para acá mi amor. Es una carta que nos dice que tenemos que confiar en nuestras habilidades. Que tenemos que trabajar diligentemente. Diligentemente en todas esas metas que tengamos. Para poder alcanzarlas. Y que sean aún más elevadas de lo que alguna vez pudimos pensar. Es una carta muy buena y muy próspera para nuestras finanzas. Y por último tenemos el caballero de copas. El caballo de copas. El que nos dice que tenemos. Nos invita a explorar nuevas oportunidades emocionantes en el ámbito financiero. Nos invita a seguir nuestro corazón. Como siempre hay cartas de copas. Bastante metidas en asuntos de corazón. De emociones. Tenemos que buscar nuevas aventuras financieras. Que nos inspiren. Que nos motiven. Así que de nuevo es momento de confiar en nuestra intuición. Otra carta que habla de intuición fuertemente. Que tenemos que embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento. Tenemos que embarcarnos en un viaje de crecimiento en el ámbito financiero. Vamos con el segundo oráculo para este día. Para la semana. A ver que nos sale. Que nos sale. Que nos sale. Que nos sale. Tenemos a la calcita. Calcita. Momentos de mucho trabajo y múltiples tareas. Y no puedo haber salido en otro momento como siempre que leemos oráculos. Es increíble como salen para cada uno de los ámbitos que estamos leyendo el tarot. Momentos de mucho trabajo y múltiples tareas. Hacete cargo de tu agenda de una forma responsable en estos momentos. Y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Y nunca tanta razón capaz que nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento en el financiero. Que nos vaya a llevar a un mayor crecimiento como la carta del 10 de oro que nos decía. Pero por ahí capaz que descuidamos otra cosa que no tenemos que descuidar. Así que atento y atento. Vamos por último con la salud. Tenemos a dos reinas y a una carta de oros invertida. Vamos con la reina de copas. La reina de copas nos sugiere que es importante escuchar las necesidades de tu cuerpo. Y las necesidades, como dijimos anteriormente, de tu corazón. Así que es momento de cuidarte realmente y de nutrirte con amor. Pero sobre todo también con compasión hacia vos mismo y hacia vos misma. Con pasión contigo mismo. La reina de espadas nos habla de la importancia de tener una mente clara. Una mente enfocada en el ámbito de la salud. Nos habla de que es momento de enfrentar la verdad y de tomar decisiones difíciles para proteger nuestro bienestar físico o nuestro bienestar emoción. Y por último, finalmente, la última carta para esta lectura es el 4 de oros. Lo que nos invita, de igual manera que el diablo, a soltar y dejar ir cualquier apego emocional o físico que está afectando severamente nuestra salud. Es una carta que nos dice que es momento de liberarnos de cargas del pasado y abrirnos a nuevas posibilidades de sanación, de renovación. Todo teniendo en cuenta tu bienestar físico y emocional que te está afectando ahora mismo. Vamos con la última, con el último oráculo para esta lectura. Ahora, como siempre, sacamos la del medio y tenemos a la rubelita. Pasión y propósito. Tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significativo para ti. La rubelita nos acompaña también la calcita y el citrino. Como siempre, espero que esta lectura haya resonado contigo. Espero acá abajo tus comentarios diciéndome qué tal te resonó, qué tanto te sirvió, qué tanto va a impactar en tu vida y en tus decisiones. Pero sos vos siempre el que tiene el poder de cambiar esas decisiones y de moldear su futuro y su destino. Esto es simplemente una herramienta de autoconocimiento. Yo soy Germán Rodríguez. Los gatitos tiraron algo en la cocina. Y los vemos en el día de mañana. Bendito y bendito seas.